Buenas tardes. Lo primero que quería hacer es agradecer a Alto Roja la invitación. No es la primera vez que vengo, es la primera vez que vengo en representación de mi empresa, la empresa Nauf, que es una de las empresas que patrocina este evento. Cuando Teresa me preguntó de qué quería hablar, pensé que podría ser interesante compartir con vosotros uno de los últimos trabajos que hemos realizado sobre los incrementos acústicos que aportaba las soluciones de SATE sobre fachadas ligeras AquaPanel. Todos, a lo mejor, cuando conocéis principalmente a Nauf como fabricante de placa de desolaminado y que Nauf esté hablando de fachadas, a alguno le podría resultar un poco extraño, porque verdaderamente se nos conoce por soluciones como de techos, trasdosados, tabiques interiores y suelos. Pero en realidad, Nauf lleva más de 10 años fabricando placas de cemento, comúnmente conocidas como placa AquaPanel. Con estas placas lo que hacemos es desarrollar soluciones. Inicialmente, desarrollamos una solución de fachada completa, a la que ya denominamos fachada AquaPanel, compuesta por estructura metálica simple o doble, placa AquaPanel por el exterior y placa de yeso por el interior. Después, valorando la necesidad del mercado de buscar una solución de fachada para rehabilitación y mejorar el aislamiento térmico y acústico de las envolventes de nuestros edificios, trabajamos sobre el revestimiento de fachada existente con soluciones de AquaPanel, a través de estructura, ya sea de acero o también de aluminio y placa de cemento, siempre incluyendo lana mineral en nuestras soluciones para optimizar el aislamiento acústico y las prestaciones térmicas. Y por último, lo que hemos trabajado buscando siempre una solución de fachada lo más eficientemente energéticamente posible, fue la fachada AquaPanel más sate. Este desarrollo, a diferencia de los anteriores, ha partido de una colaboración con otras empresas, empresas del grupo Nauf, desde Nauf Insulation, que son fabricantes de lanas minerales, y Nauf Miret, fabricantes de EPS. De esta labor de colaboración se desarrolló una solución. Lo que buscábamos era ofrecer al mercado una solución completa, global, compuesta por una hoja principal de fachada ligera, compuesta por una estructura metálica, placa de AquaPanel por el exterior y doble placa de eso por el interior, y un revestimiento exterior de aislamiento que podrías optar por usar lana mineral o EPS. Ambos aislamientos se fijan mecánicamente a la placa AquaPanel a través de estos sistemas que podéis ver, que denominamos espigas. Importante y bastante ventajoso, el 90% de nuestros sistemas están compuestos por un material aislante. ¿Qué conseguimos con ello? Pues verdaderamente podemos llegar a alcanzar los estándares Passive House. El estándar Passive House no exige un espesor de aislamiento, pero sí te recomienda un valor de transmitancia térmica que puede rondar entre los 0.5 y 0.3, dependiendo de la zona climática en la que tú vayas a colocar la fachada. A través de nuestra solución podemos conseguir el requerimiento más exigente de transmitancia 0.15, consiguiendo esto con soluciones ligeras de fachada, espesores reducidos de hasta 30 centímetros y asegurando, o podríamos decir, reduciendo, aumentando el espacio de la superficie útil de la vivienda, porque verdaderamente estamos colocando todo el aislamiento en el exterior, no en el interior de la fachada. Pero aquí venimos a hablar de aislamiento acústico. Entonces, verdaderamente, ¿qué puedo contaros que os podría resultar interesante? Pues, ¿cuál es el incremento acústico que aporta a cada una de las soluciones SAT de las con las que hemos optado trabajar? Con lanas minerales o EPS. Para ello, la NAWF realizó una campaña de ensayos en laboratorio, que fueron más o menos alrededor de 8 o 9 ensayos, y en la que pudimos valorar la variación, la diferencia del incremento acústico en función del tipo de aislante, sea EPS o lana mineral, y también quisimos valorar el incremento acústico que podíamos conseguir aumentando el espesor de ese aislante sobre la superficie de nuestra fachada. Para ello, NAWF Insulation nos ofreció el panel ETIX-FKDS con el que trabajamos. Y los resultados obtenidos los podéis ver en esta gráfica. Inicialmente, veis el aislamiento acústico del muro base, que es el muro de fachada aquapanel. Y después, el incremento acústico, que es la curva azul, que aportaba el aislamiento, que aportaba el SAT de lana mineral de 80 milímetros de espesor. Inicialmente, podemos ver que el incremento acústico ha sido muy positivo, sobre todo a altas frecuencias. Y a lo mejor, inicialmente, podemos haber esperado que al aumentar el espesor de esa lana de 80 a 130, en este caso, pudiésemos obtener mayor aislamiento. Y como vemos en la curva lila, pues tampoco, a lo mejor a simple vista, decimos, pues bueno, hubiéramos esperado más. Pero realmente, no estamos viendo un detalle. Y es que si nosotros valoramos los índices globales, y valoramos bien qué índice global tenemos que trabajar, porque el que tenemos que estudiar, muchas veces el más desfavorable, que es el índice RATR, vemos que con un SAT de lana mineral de 80 hemos conseguido un incremento acústico, ¿vale? Y con un SAT con 130 sí que hemos conseguido un incremento que no veíamos en la gráfica. Y eso se debe a la influencia que tiene en bajas frecuencias, que a simple vista no nos fijamos. ¿Por qué es esto? Porque el índice, verdaderamente, el RATR, es tan exigente que valora siempre la zona de bajas frecuencias porque intenta representar el comportamiento de la fachada frente a un ruido de componente de bajas frecuencias, que es, en nuestro caso, el tráfico. Entonces, ¿qué problema conlleva soluciones de fachada? Pues cualquier tipo de solución constructiva. Que mejorar el aislamiento de este tipo de soluciones a altas frecuencias podría resultar fácil, pero a bajas es complicado. Conseguir un incremento de aproximadamente 2 decibelios no es ninguna tontería en el RATR. Conseguir un incremento de 6 respecto a una lana de 80 tampoco es ninguna tontería. Es un incremento muy bueno. Por otro lado, cuando empezamos a trabajar con los paneles de NAVMIRET, de NAVIndustria ahora, el NAVTEC, el EPS, pudimos comprobar que efectivamente aparecía una pérdida de aislamiento en un rango de frecuencias. Esto no es ninguna novedad. Existen estudios acústicos que pueden valorarse que muchas veces el EPS en algún rango de las frecuencias puede empeorar el aislamiento acústico. Pero también pudimos ver que al final, en el índice global del aislamiento del sistema, la pérdida de aislamiento no se apreciaba. El incremento acústico era de más un decibelio, poco, nadie va a decir que no. Y que es verdad que cuando aumentábamos el espesor del aislante, no conseguíamos una mejora que habíamos conseguido con la lana mineral. El análisis de los resultados obtenidos, pues si miramos un poco las curvas y no nos olvidamos también, porque todo no solo son índices globales, sino también podemos valorar las prestaciones del SATE a medias y altas frecuencias, podemos ver que el SATE con 80 milímetros, y vemos las gráficas, y el uso del EPS, conseguíamos un incremento de un decibelio. Si utilizábamos lanas minerales, conseguíamos un incremento de más 5 dB. En el caso del SATE a 130 milímetros, el incremento era de más 4 dB con el EPS y más 9 dB con la lana minerales. Recalco que estamos hablando del rango de medias y altas frecuencias. Pero verdaderamente lo que nos preocupa, como habíamos hablado, es el ruido de tráfico, de componente de bajas frecuencias, por lo cual, seamos sinceros y miremos cómo se comporta el sistema a baja frecuencia. En este caso, lo que vemos es que el SATE con 80 milímetros y EPS, el incremento conseguido era de 1 dB, con lana conseguíamos 2, pero verdaderamente el resultado estupendo se consiguió con un espesor de 130, con EPS no lo conseguíamos, y con lana mineral sí conseguimos más 6. En definitiva, las soluciones son soluciones globales, las soluciones no solamente son acústicas, también son térmicas, también son mecánicas, también buscamos soluciones ligeras, soluciones de espesor reducido. Al final, lo que consigues es buscar una solución que cubra un poco los requerimientos y las necesidades del proyecto. NAWF desarrolló NAWF ACO Panel Masate con el fin de buscar una solución optimizada. Es una solución ligera, prácticamente de 73 kilos al metro cuadrado, con espesores reducidos de 30 centímetros, una transmitancia térmica de 0.15, consiguiendo passes half, y un aislamiento acústico por encima de 50 decibelios A, hablando siempre del RATR. Muchas gracias por su atención. Si tienen cualquier consulta, siempre se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico que aparece en la presentación, o si queréis realizar alguna consulta, ahora podéis. Gracias. 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 Gracias.